Bienvenidos, este es Harry Rios. La última vez estábamos hablando acerca de el corte y entramos a una nueva clave que es la clave 3-2. Lo único que he hecho es cambiar el patrón de la conga para que estuviera en realidad en 3-2 porque me estaba molestando. Fuera de eso vamos a expandir un poco en lo que tenemos. Vamos a escuchar lo que tenemos. Ok, aquí lo que vamos a hacer es primeramente vamos a ponerle una doble barra aquí indicando que va a haber un cambio. Uno de los cambios que quiero es el cambiar la velocidad. Aquí lo vamos a poner un poco más rápido y lo vamos a hacer como que la negra es igual a 186. un poquito más rápido y vamos a expandir un poquito esto aquí para tener un poquito más de espacio que jugar y vamos a moverlo aquí para escucharlo ok vamos a añadir el bajo y vamos a usar una progresión que se usa mucho. Primero vamos a dejar dos compases abiertos vamos a comenzar, vamos a comenzar en el tercer compás y déjenme escribir la figura primero y después le explico. Ok, vamos a comenzar con la tónica ok, estábamos en el nivel diferente. Vamos a ver el nivel 1. Vamos a hacerlo bien desde el principio ok, vamos a ponerles su ligadura asegurarnos de que tenemos la ligadura y vamos a comenzar con la tónica y a procesar con la tónica primero estamos en la tónica que es Fa, es un acorde mayor Fa y La sería la tercera bajamos a un Re que es el acorde 6 el acorde 6 puede ser mayor o menor en este caso vámonos con el orden natural de las cosas que es la escala nos presenta un acorde menor nos vamos al acorde de Sol y va a ser el 2 claro, tenemos Fa, Sol y el 2 va a ser un acorde menor este va a ser Sol menor aquí tenemos la tónica y tenemos la quinta de ese acorde y bajamos ahora al acorde dominante el 5 que sería Do y aquí tenemos la tónica y bueno el primer grado y el quinto grado de ese acorde y terminamos con la tónica que es Fa vamos a poner los acordes para que ustedes tengan una idea vamos a comenzar con un Fa sexta esta vez comenzaremos con un Fa sexta en vez de séptima mayor el próximo acorde quedamos en que era un 6 es un Re y lo vamos a hacer menor el otro acorde va a ser el acorde 2 un Sol menor séptima tenemos el próximo que quedamos en que era la dominante un Do séptima y terminamos este próximo acorde sería un Fa y esto estaría ligado ok y con eso terminamos esta lección de hoy en la próxima vamos a poner los acordes del piano y vamos a hablar del patrón del piano hasta la próxima y vamos a ver y vamos a ver